buenas noches bienvenidos una semana más a nuestro zakatruz lúdico una semana peculiar porque tenemos un montón de novedades muchísimas y en cuanto a la parte del i s tenemos algunos juegos que todavía no hemos visto con detalle ni siquiera ha habido vídeo de conociendo pero prometo que lo habrá y además algunos kilómetros cero que se van esta semana así que sin más arrancamos bueno pues vamos a empezar con cosas que no abrimos y también tenemos unas cuantas empiezo por rol tenemos un nuevo libro de rol que se llaman los asesinatos del juguetero que nos trae no sólo rol y que es una de estas una aventuras auto jugables que sólo con este libro ya podéis jugar por las semanas os detallamos un poquito más lo que contiene y luego algo que es natural exactamente pero si es un libro que es el siguiente volumen de los libro juegos de más que oca o cómic juegos en este caso se llama mágica tenebrae y es así con un corte muy muy mágico precisamente como su nombre indica este este nuevo volumen también nos detallaremos un poquito más si tiene alguna diferencia con los anteriores además tenemos algunas cosas que vuelven timeline el clásico juego de poner cartas formando una línea al tiempo pues vuelve esta vez en blister y con unas latas redondas aunque las cartas siguen siendo cuadradas bueno rectangulares de hecho son cartas mini usa por si queréis enfundarlas cada uno trae 55 cartas mini usa y vienen tres vertientes en tres modalidades eventos inventos y clásico así que vuelve después de mucho tiempo este timeline y también tenemos un par de juegos de estos os acordáis de happy salmon pues parecidos juegos de así rápidos que vienen con unas unas cajas no cajas una especie de estuches muy peculiares uno de ellos se llama funko pollo o funky pollo que viene con un pollo como podéis ver en la imagen y otro que se llama monster match este monster match trae además de cartas trae también algunos dados y una ficha decir que tanto uno como el otro utiliza un tamaño de cartas muy raro que para los cuales no tenemos funda y tenemos un par de expansiones de universos conocidos por un lado star wars armada y esta es una expansión rara porque star wars armada es un juego de miniaturas y sin embargo está bien viene esta vez viene una expansión en una caja que es expansión de campaña se llama rebelión en el borde exterior e incluye una campaña grande para jugar os detallaremos más también durante la semana que contiene exactamente para que podáis verlo pero como mínimo es curioso llama un poco la atención y tenemos también una expansión una nueva campaña que empieza para arkham horror lcg el juego de cartas en este caso se llama los devoradores de sueños y empieza con la caja básica que por cierto tiene 156 cartas en formato ocean y 5 en formato mini usa para los personajes y armada que no os lo he dicho son 38 ocean y 28 mini mini usa en la caja que viene pues con esta expansión de arkham lcg empezamos una nueva campaña que suponemos que siguiendo la senda habitual tendrá seis blisters de cartas para ir ampliando la historia hasta llegar a los 8 episodios bueno pues unas cuantas cosas así de modo rápido y ahora sí vamos a abrir algunas de las novedades pues arrancamos con un juego muy peculiar que viene como veis en una especie de tambor de detergente se llama junk orbit basura espacial dice por aquí 10 años o más de 2 a 5 jugadores y 30 o 40 30 a 40 minutos y como veis llama bastante la atención un arte bastante chulo y dentro de esta de este tambor de detergente que decía tenemos unas cuantas cosas que lo principal es un montón de basura espacial son fichas un montón de fichas que aparecen mezcladas de distinto tipo distinto tamaño distinto color son son bueno los setillas además cinco tableros espaciales para los jugadores y cinco miples que son un poco peculiares porque tiene forma de cohete pero todos distintos por último tenemos cartas cinco cartas en formato ocean no tengo muy claro de qué esperar de este basura espacial pero bueno de momento pinta bastante bien ya os lo contaremos y sigue la moda de los juegos de experiencia por así decir estos juegos que se van revelando según vamos jugando y más que oca nos trae su particular visión con estos hundo como queráis llamarlo tres cajas que vienen así de golpe tejedores del destino es el subtítulo que tiene esto dice 10 años o más de 45 a 90 minutos y de 2 a 6 de 2 a 6 jugadores y tenemos festival de cerezo en flor el primero de ellos tenemos una maldición del pasado y sangre en el callejón tres experiencias tres juegos de experiencia que básicamente contienen cartas y además no podemos mezclar ni ver eso sí el juego no contiene instrucciones las propias cartas nos dirán cómo jugar son 25 cartas en formato de exit y 60 cartas más pequeñas en formato mini usa para completar todo esto pero insisto no le deis a vueltas cartas no las veáis dejadlas a un lado para poder vivir la experiencia de estos hundo y otra caja un poco peculiar este blue blue no sé muy bien cómo pronunciar lo que veis aquí que tiene una especie de iba a decir de lápida pero queda un poco feo porque se ve que el juego es familiar ocho años o más desde aquí de cuatro o ocho jugadores grupos más grandes y 15 minutitos y dentro de esta caja simplemente tenemos cartas bueno cartas por llamarle de alguna manera son como unas tarjetas que tienen esta misma forma un poquito más alargada con distintas imágenes distintos iconos distintos dibujos que nos servirán para jugar tampoco tengo muy claro cómo va pero aquí detrás ya no se explica nos dice es muy fácil da la vuelta a la primera parte carta compite para decir una palabra que empiece por la misma letra que la imagen y gana puntos así que parece sencillo pero por supuesto os lo detallaremos un poquito más picture show es otro de estos juegos llamativos ya habéis visto al abrir y eso que no les he sacado la cuna que debajo hay más cosas interesantes nos dice por aquí 20 minutitos siete o más años y de dos a ocho jugadores un juego curioso que tiene 39 cartas en formato ocean y del resto unos componentes muy llamativos eso que habéis visto que son una especie de focos con trípodes hay que ponerle pilas eso sí no vienen incluidas y tenemos debajo tenemos imanes sí sí imanes como como es imanes como los de los de nevera pues igual con un montón de formas y una pantalla blanca porque esto va de hacer sombras chinescas como veis aquí llama la atención verdad es por lo menos peculiar veremos qué tal aquí no le gusta hacer pizzas porque aquí tenemos este pizza express un juego dice aquí seis no uno seis juegos en uno porque dentro de esta caja que bueno básicamente contiene cartón vienen fichas ya destroqueladas eso sí fichas redondas como de ingrediente unas bases de pizza y también unas cartas cuadradas pero tenemos un menú aquí detrás nos lo indica de seis pizzas margarita rústica diábola caprichosa cuatro estaciones y siciliana bueno pues cada una de esas pizzas es un juego distinto que podremos pues digamos utilizar los mismos componentes para distintas opciones desde juegos de habilidad hasta juegos de memoria nos dice por aquí en el lateral cinco años o más de dos a seis jugadores y veinte minutitos que más se puede pedir que una pieza que sea por seis digamos un juego que es curioso por su temática un juego sobre lavarse los dientes muy apropiado para niños de hecho es un juego infantil nos dice por aquí cuatro años o más sabéis de dos a cuatro jugadores y quince minutos este dentaday que contiene y esto es llamativo un tablero en el que vemos a un dentista vale es un poco curioso esto cuatro mipels muy grandes un dado de seis caras unas fichas de dientes picados cariados y por último un montón de fichitas de madera como de pastillitas grandes de madera que vienen en una cajita eso me ha gustado una cajita plástica para tenerlas todas recogidas así siempre por favor pero es que trae este juego de dentistas y dientes picados para niños vuelve richard garfield y lo hace con un juego grande carnaval de monstruos os dice aquí 12 años o más de dos a cinco jugadores y 45 minutos para un juego que tiene una pinta bastante buena que nos trae mercurio y dentro de esta caja tenemos un tablero redondo bastante llamativo un bloc de notas como para apuntar la puntuación final tres dados negros de seis caras que son digamos específicos propios tiene unas unas libretillas también unos tablerillos para los jugadores un buen montón de cartas que sería un juego de richard garfield sin cartas por supuesto un buen montón de cartas en este en este carnaval de los monstruos 240 en formato ocean y tenemos fichas que son sobre todo monedas fichas de como de monedas de distinto valor hecho tenemos unas cuantas para comprar monstruos pues no lo sabemos pero seguro que esta semana lo descubrimos no es tengo aquí entre las manos el monstruo de color es un juego que ya tiene algo de tiempo pero estaba como muy agotado por todos lados y por fin hemos podido hemos podido conseguirlo nos lo ha traído vivir y estamos ante un juego que es infantil de hecho dice aquí detrás tres años o más 20 minutitos y de dos a cinco jugadores y que es muy muy llamativo visualmente dentro de esta caja blanca tenemos un tablero un tablero con secciones de colores tenemos unos tarros con los frascos como de medicina muy curiosos con un agujero en el centro dos separadores como para ponerlos para colocarlos encima y también tenemos pues un nipel muy grande de monstruo un nipel muy grande de niña y un dado de seis caras para completar el elenco de esta de esta caja pinta bastante bien este monstruo de colores sobre todo para jugar con los más pequeños de la casa ya lo veremos y hablando de colores tenemos aquí combo color un juego de estos de dibujar de pintar y es que básicamente dentro de esta caja solamente tenemos unos tableros plásticos de dos lados y cuatro rotuladores de colores además de un borrador para poder dibujar sobre ellos es curioso porque aquí veis en la en la portada con una especie de monstruitos y demás no tenemos fichas ni nada parecido solamente esos tableros y esos rotuladores así que habrá que ver cómo funcionan las normas me tiene intrigado os digo los números que buscaba por aquí por aquí detrás pero no los veo por ningún sitio están en el lateral de dos a cuatro jugadores ocho años o más y 20 minutos veremos cómo se desarrolla que no ha querido encontrar una lámpara maravillosa de éstas para pedir tres deseos pues aquí tenéis una opción tres deseos un juego que trata más de conocer a nuestros amigos que de los propios deseos dice de tres a ocho jugadores empiezan tres pero llega un abanico grande 20 minutos y seis años o más dentro de esta caja alargada tenemos cartas 159 cartas en formato usa y un tablero un tablero alargado unos pequeños mipels así de como de peones de jugadores unas gemitas muy muy chulas muy bonitas que brillan y como decía un montón de cartas tanto de apuesta como de deseo pues a ver qué tal se os da esto de pedir tres deseos ah y llega el más pesado literalmente porque pesa mucho de la semana cerca y lejos después del exitoso arriba y abajo aquí tenemos otro juego del mismo autor y que plantea algo parecido pero quizá un poquito más evolucionado lo veréis ahora con los componentes antes de nada de dos a cuatro jugadores 13 años o más y 90 minutos dentro de esta caja tenemos un montón de fichas troqueladas de cartón pero un buen montón nada más muy bonitas muy visuales todas tenemos cuatro tableros para los jugadores entiendo y un tablero principal alargado que es como de como de puntuación y la clave de todo este juego igual que era en arriba y abajo son los librillos de narratividad porque sabéis que esto era un euro arriba y abajo por lo menos era un euro con cierta narratividad pues este cerca y lejos tiene un libro para esa narratividad y además un segundo libro en el que tenemos distintos como mapas como tablerillos con lugares localizaciones bosques bueno situaciones un poco interesantes vaya porque parece que nos va a dar bastante variedad tenemos cartas por supuesto no podía no podía faltar un montón de cartas en este en este juego 71 cartas pero 91 cartas en formato asia y 96 en formato mini asia eso sí tanto las asia como las mini asia van muy muy justas son las suyas vale yo pondría euro y mini euro pero que van a quedar bastante holgadas ahí quedan las suyas y que son las asia pero las cartas son bastante gordas y pues eso que quedan muy apretadas además hay unas tarjetillas ya no son cartas unas tarjetillas un poco alargadas con distintos personajes tenemos también una bolsa de tela un lápiz unas peanas un blog de notas de estos para anotar puntuación y por supuesto tenemos también madera un montón de madera en cuatro colores una especie de as así de mi peli en forma de a en cuatro colores unos discos marrones unas gemas en color rojo y cuatro dados muy muy chulos de seis caras pero vienen así como con un jaspeado muy bonito bueno pues un juego lleno de componentes que si es igual que era de calidad quiero decir igual que el arriba y abajo pues ya tendrá mucho ganado si además lo supera pues lo lo veremos y estaremos encantado encantados de ello era nuestra última novedad de la semana que no han sido pocas sí que han sido más breves más pequeñas pero unas cuantas novedades así que vamos a ver los poquitos juegos que habéis visto en los conociendo de esta semana bueno pues como os adelantaba antes esta semana tenemos pocas cosas para opinar porque los juegos eran bastante importantes bastante densos y hay que darles un montón de pruebas para poder opinar de ellos y explicar cómo funciona espero que la próxima semana podamos verlos ya con detenimiento aunque ya habéis visto que esta semana han venido un buen montón de cosas eso sí más ligeritas a lo que vamos lo que tenemos aquí empieza por este lado mandala este juego para dos jugadores que es un tanto bonito puesto en la mesa a la par que interesante jugar porque tenemos que saber cuándo colocar las cartas en la montaña cuándo colocarlos en nuestro campo y a partir de ahí jugar con lo que puede hacer el rival que puede boicotearnos un poco la estrategia y por si fuera poco tenemos que tener en cuenta también qué colores escogemos cuando destruimos un mandala para que puntúen en la mayor zona posible en la zona de seis y puede ser aunque eso disparará casi el final de la partida así que hasta el final posiblemente no tengamos muy claro quién va a ganar este este juego es un juego abstracto por supuesto si queréis algo tematizado y demás esto no nos va pero del resto para dos jugadores se entiende muy fácil se saca rápido a mesa y sigue estaremos un rato dándole vueltas al coco para ver cómo vencer a nuestro a nuestro rival así que recomendado este este mandala aquí esta caja de los inseparables armisticio que no sé muy bien cómo llamarla si es una edición de luxe si es un juego diferente si realmente esto aglutina varias cosas el juego base alguna expansión y la campaña que es lo más importante y además tiene esa parte bonita de las miniaturas que bueno a mí personalmente lo he dicho más de una vez el arte de los inseparables no me gusta las miniaturas pues son muy de ese estilo tampoco es lo mío pero bueno al final para para gustos colores y seguro que hay mucha gente que le parece un arte espectacular de todas maneras arte al margen el juego sigue siendo lo que era el juego colaborativo cien por cien donde tendremos que saber muy bien cómo compaginarnos con nuestros jugadores con nuestros amigos los que jueguen con nosotros para poder llegar a un buen final es verdad que esta campaña de nueve episodios empieza como despacito empieza sencilla y luego va apretando según avanzan los episodios hasta niveles mucho más complicados es difícil dar una opinión respecto a esta caja porque si ya tenéis los inseparables es como repetir un poco el juego pero con más componentes más partidas y todo todo metido en una caja muy bonita está claro que si no tenéis los inseparables la recomendación es compraros esto y no el juego el juego independiente porque esto lo disfrutaréis más pero teniéndolo ya y si tenéis expansiones ahí está un poco en vuestra mano hasta qué punto queréis esta caja que es como más coleccionista a pesar de que por supuesto nos añade más horas de juego para para acercarse al juego sin sin problema por supuesto recordad que el primer episodio de la campaña es un tutorial que nos enseña a jugar de manera que se aprende muy fácil un juego curioso este de 5 2 1 1 que como decía la propia caja el propio nombre del juego nos indica cómo jugar cinco cartas dos una y una que no es más que el clásico juego de bazas con colores y en el que tenemos que estar muy atentos a que juegan los demás no es mi estilo de juegos primero porque no me van mucho los juegos de bazas pero además porque sí que hay que estar muy pendiente de lo que juegan los demás y entonces puedes estar fastidiando la estrategia que tenga el rival en cada momento ya sabéis que eso a mí me produce urticaria pero si os va ese estilo no funciona mal porque además es muy sencillito de entender quizá lo único que le puedo echar en falta es alguna tarjeta resumen que nos indique cuántas cartas de lagartija tenemos que tener según el número de jugadores o cuánto es el máximo de color según el número de jugadores no es difícil recordar que son jugadores más dos y jugadores más tres respectivamente pero que no estaría además tenerlo en el centro de la mesa para que nadie se despiste en ningún momento por lo demás juego sencillo juego rápido fácil de sacar a mesa que escala bien y que podéis jugar sin ningún problema un montón de partidas porque son además muy rápidas aunque el mazo es bastante grande y por último algo que no es exactamente un juego pero sí que merece la pena echarle un vistazo este creative game kit que realmente es el típico conjunto de cosas para hacer protos dados en blanco con pegatinas en blanco cartas en blanco de los tipos fichas mipples pero muy pensado para los más peques seguro que si tenéis juegos de mesa en casa y tenéis niños pequeños seguro que les dan en algún momento por voy a hacerme yo uno bueno pues con esta pequeña cajita que además es económica creative game kit tendrán los componentes necesarios para que quede con un toque digamos profesional o que al menos que no sea papel recortado con con tijeras vaya incluso recordad que viene hasta un manual de instrucciones en blanco para poder cumplimentarlo y tener hasta el propio manual del juego así que si queréis que los peques desarrollen su creatividad en esto pues esta cajita les va a venir muy bien que les hará ilusión que todo lo que hagan tenga ese aspecto profesional vale y nada más quedan los juegos gordos de la semana pasada más todos los de esta semana que espero que veamos la próxima igual se nos queda alguno en el tintero se va acercando navidad y se y se nota y vamos a ver que se marcha pues aquí los que se van esta semana al contrario que la semana pasada que eran grandes clásicos estos son bastante modernillos intentamos apurar un poco con los kilómetro cero para que estén disponibles empiezo por aquí y troya este juego para dos jugadores ambientado en la en la mítica guerra de troya dice si en la zona de grecia queréis meteros en la zona de egipto esto va muy bien manitoba juego de gestión que por este lado tenéis valparaíso que son bueno van bastante a la par vale ahí tenemos belrati y también por este lado lancelot dos juegos que también van muy a la par en cuanto a su jugabilidad de cartas habéis visto los vídeos en el centro este mono lizarena para conquistar el territorio del rival y romper el estandarte tenemos en aquella esquina social train aquel curioso juego que convierte un viaje de tren en una red social y por último el guión mortal de black stories esta edición de black stories un tanto mejorada que tenemos que jugar haciendo un guión de una película bueno pues todos estos juegos los tendréis unos días disponibles sellados ya sabéis que están en perfecto estado tienen unas cuantas partidas encima y nada más y nada más por hoy que ya han sido bastantes novedades nos vemos la próxima semana gracias por estar ahí y